que el Instituto Nacional Electoral más temprano dio un plazo de tres horas que están corriendo para retirar el comunicado de los gobernadores del partido Morena, comunicado que surgió en apoyo al presidente López Obrador porque lo considera el INE propaganda electoral en medio de la veda por la consulta de revocación de mandato que se realizará, como ustedes saben, en el mes de abril. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la procedencia de esa queja que interpuso también el Partido Acción Nacional contra el documento que firmaron 17 gobernadores, la jefa del gobierno de la Ciudad de México. La Comisión concluyó que ese comunicado se puede considerar como propaganda gubernamental porque los firmantes son servidores públicos del más alto nivel y al hacer referencia a logros y medidas gubernamentales, por lo que se ordenó su retiro de redes sociales o de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo el control o administración de los gobernadores firmantes. Así está escrito, así está dicho y así se lo describo. Pero lo cierto es que todo este tema ha generado pronunciamientos desde hace 17 días, pero con mayor intensidad desde la semana pasada, pronunciamientos en favor de la persona y del presidente Andrés Manuel López Obrador desde miembros de su gabinete, gobernadores de su mismo partido, en redes sociales y por carta. Y una de esas cartas del 14 de febrero la firmaron 53 de 61 senadores de Morena y califican a quienes se oponen al presidente de ser traidores a la nación, a la patria y el pueblo. Dicen que López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Vamos a hablar de este tema. Habíamos convocado a dos senadores, la panista Kenia López Rabadán. Hasta ahora no hemos tenido éxito en comunicarnos con ella, pero nos acompaña así también el senador sin partido, senador independiente Germán Martínez. Gracias por la oportunidad de esta conversación y la perspectiva. Senador, preguntarle su opinión sobre estos calificativos para quienes no están con el presidente. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. La verdad es que da un poco de pena ese comunicado. Quienes formamos el país pensamos diferente y eso se llama pluralidad. Y eso es una de las riquezas que tiene este país, que tiene México, que pensamos distinto y que sabemos convivir entre diferentes. Yo creo que no encarna a la nación un presidente. Eso es un rey, eso es un emperador que Benito Juárez acabó fusilando. Y digo Benito Juárez porque Benito Juárez es, según el presidente López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México, y Benito Juárez acabó fusilando en Querétaro a uno que se hacía creer encarnación de la patria, al emperador Maximiliano. Y por eso yo creo en la república. En la república, desde Roma, es un sistema de gobierno en el que el poder está dividido para su ejercicio en legislativo, en ejecutivo y en judicial. Y ninguno de los tres poderes prevalece sobre los otros dos. Eso es lo que creía Juárez, eso es lo que creía un liberal, eso es lo que creía Roma hace más de dos mil años y que no lo entienda. La 4T solo demuestra ignorancia que da pena, ignorancia que avergüenza, ignorancia supina. Con estos calificativos y la intensidad de los términos utilizados por quienes suscribieron esta carta de Morena, la pregunta es si se acabó el diálogo político, qué va a pasar en los próximos meses, o si tenemos que dar otra lectura a estas expresiones. La pregunta es pertinentísima, Gabriela. Yo creo que quien está quedando lastimado en medio de esta reyerta en México no es el presidente y no es la oposición. Me preocupa que quede lastimada la libertad de expresión. Me preocupa que quede lastimada la libertad de usted, Gabriela, de CNN, de los periodistas por expresarse libremente. Este sí puede ser uno de los verdaderos daños damnificados, la libertad de expresión. Y paradójicamente quienes se llaman liberales son los que están tomando una actitud conservadora de cercenar, de silenciar, de perseguir a los periodistas. Ya los propios periodistas en México han hecho manifestaciones y se han quejado en algo que yo jamás había visto en el país, en la época ni del PRI, ni de los autoritarismos que me ha tocado vivir. A mí yo había visto quejarse de esa manera a los periodistas. Que sí, sí puede ser que se lastime el diálogo si se lastima la libertad de expresión. Y eso debemos defenderlo a capa y espada todos, absolutamente todos. La libertad de expresión solo la silencian los autoritarios, solo la silencian las dictaduras, solo la silencian los que se han hecho en reyes suelos. Senadora, ya logramos hacer contacto también con la senadora panista Kenia López Rabadán. Gracias por la oportunidad. La pregunta que yo le hacía al senador Germán Martínez es si se acabó el diálogo político, si es que pensamos en los términos de esta carta en la que se habla de traición, si no se está con el presidente de México. Los ciudadanos se preguntan qué pasará con las discusiones de proyectos de ley, de iniciativas. ¿Qué pasa con el diálogo político en los próximos meses? Bueno, lamentablemente es que no hay diálogo político en el gobierno de México. El problema de este gobierno es que llegaron y han intentado imponer su única agenda y es una agenda perdedora. Hoy estamos viviendo cuatro millones de nuevos pobres en este país por este lamentable gobierno. No hay vacunas para los menores de 15 años en México porque el gobierno decidió controlar las vacunas. Evidentemente las cifras ahí están. Estamos viviendo la época más complicada en términos de inseguridad desde que tenemos registros en este país. A propósito de todos esos datos negativos, el gobierno lo que hace es cerrarse al diálogo, cerrarse a la posibilidad de platicar con los otros partidos políticos. Hemos visto, por ejemplo, aquí en el Senado de la República, y esta carta materializa, deja claro cuál es la posición de los legisladores. Bueno, también la de los gobernadores que han cerrado filas a propósito de que se les ha caído el discurso de la honestidad. Una vez que vemos la mansión, la alberca gigante y los lujos que tiene la familia del presidente, claro, se les ha caído el discurso de la honestidad y están muy enojados, están muy molestos, están fuera de sí. Por supuesto que esta carta lamentablemente demuestra, pues, como hay una subordinación de los legisladores al presidente. Y qué lamentable, porque los legisladores de México y los de todo el mundo deberían de estar subordinados al pueblo que los eligió, no a una visión ideológica o partidista. Los ciudadanos que quisieran entender a cabalidad si hubo o no un conflicto de interés que no necesariamente implica un delito, porque eso hay que aclararlo y así lo hemos hecho en función de lo que dicen las leyes de lo que toca al conflicto de interés. Pues el día de ayer, que no prospera este punto de acuerdo para que se investigue y las autoridades correspondientes investiguen si es que se dio o no, pues va a quedar ahí en el ambiente esa duda. ¿Se puede hacer algo más? ¿Hay que hacer algo más? ¿Y qué dice esto, este fracaso en no avanzar, en que se investigue, en relación con la clase política y lo que viene en los próximos meses, senadora? Bueno, incluso las imágenes que han estado moviéndose en redes sociales, en medios de comunicación de la casa de Houston, de la réplica de la casa de Houston aquí en el Senado mexicano, demuestra pues cómo claramente es un tema que ocupa a todo el país y lo que nosotros estábamos pidiendo, que además votaron en contra, es que se investigue. Porque, a ver, estamos hablando de un gobierno que llegó después de 20 años argumentando que eran honestos. Si son honestos, si suponen que no hay tráfico de influencias, que no hay cohecho, que no hay corrupción por parte de la familia del presidente, pues entonces ¿por qué votan en contra de que se investigue? Y la señal es terrible, porque el presidente ha dicho en muchas ocasiones, nadie por encima de la ley. Pues ahora se ve que hay mucha gente por encima de la ley. La última palabra, senador Germán Martínez. No, nada, el comunicado del que nos habla, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho muy bien la senadora López Rabadán, el comunicado dice varias veces soberanía, habla de soberanía. La soberanía solo es de las personas vivas, no se es soberano en los muertos, y este gobierno lleva 54 periodistas muertos en este sexenio, y este gobierno tiene 500 mil muertos de la pandemia en cifras oficiales conservadoras. Y este gobierno no ha parado la violencia en Michoacán, en Zacatecas, en Colima, en Jalisco, fundamentalmente en el centro del país. No se es soberano para los muertos, se es soberano para la vida. Senadores, Kenia López Rabadán, Germán Martínez, gracias por la oportunidad de su perspectiva. Buenas tardes. Buenas tardes.